Don Rafael Ortega es un generaleño que tiene muy claro la importancia de lavarse las manos. Es demasiado importante, tenemos que seguir ojalá con la educación más en estos tiempos que nos están suponiendo con esta pandemia, pero es demasiado importante y lo más importante es cuidarnos, porque si no hacemos esto, si no hacemos la mascarilla, entonces no nos podríamos cuidar. ¿Cuánto duró usted más o menos lavándose las manos? Porque hay que lavárselas bien, ¿verdad? Ay, ay, sí, sí, nada más que yo como sirve jabón casi nunca me he hecho porque hay muchas cositas que los olores a mí me hacen daño, entonces... Pero enséñanos el procedimiento que usted utiliza más o menos. Así es, este es el sistema, echásele una agüita aquí, la agüita para quedar una... y no voy a hacer solo lavando, debí dejar desde la corona hasta los pies. Este 15 de octubre se celebró el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha importante que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recordaron y que se convierte en una herramienta de las más valiosas en la lucha contra COVID-19 y otros padecimientos. Es muy importante para evitar el contagio ahora con lo del COVID-19 y cualquier otra situación, ¿verdad? Usted, por ejemplo, que trabaja en la vía pública, me imagino que se lava las manos, ¿qué? Constantemente, digamos, cada vez que cobro un billetito, monedas, yo acudo a lavarme las manos. Qué importante es eso, ¿verdad? No solo ahora por el COVID, sino en cualquier momento. En general, siempre, en la vida cotidiana se vende lavar las manos siempre. Cada vez que uno tiene contacto con objetos o comida o lo que sea, hay que lavarse las manos. Las personas consultadas tienen claro que deben lavarse las manos las veces que sean necesarias durante el día. Mucho, porque usted toca plata, toca algo, todas las personas pasan por ahí, ellos también lo tocan, y como que muchas bacterias por todo, de toda la gente. Entonces, usted no sabe qué enfermedades pueden tener, que a usted se le pueden transmitir. Usted llega y se lava las manitas y le queda limpio las manos, ya todo se le va. Porque tengo que estar ratico, lávame las manos. Si toco algo, o plata o algo, ahí nada más me lavo las manos, cualquier momento, porque es lo mejor para uno la salud, es lo principal para poder soportar estas enfermedades que estamos, y es lo mejor. Ah, es importantísimo, caballero. Es parte del aseo personal de uno diario, y aparte de eso, esta pandemia vino a hacer que uno se hiciera más aseado, que no se hiciera tan descuidado como era antes. Mario, usted en su labor, ¿cada cuánto se lava las manos? Por lo general, ya a cada momento, y siempre ando una botellita de alcohol para estarme echando alcoholcito en las manos también. En 2008 fue la primera vez que se celebró el Día Mundial del Lavado de Manos.